El viceministro de Transporte en Cuba, Marcos Bermúdez de la Torre, forma parte de la visita gubernamental que recorrió el municipio de Gran Mense de Niquero. Durante su recorrido por el territorio, el viceministro de Transporte intercambió con varios colectivos laborales y se interesó por la situación de los medios de transportación masiva, así como el arrendamiento de vehículos. Visitamos la base de transporte aquí municipal, visitamos también la base de transporte escolar, y finalmente hemos estado por acá ahora visitando la terminal de aquí de Niquero. Hemos podido apreciar que es lo más importante y con la mayor satisfacción que nos vamos es que nos hemos encontrado colectivos de trabajadores muy comprometidos con el servicio de transporte, con salir todos los días a dar el máximo para que los ómnibus y los camiones puedan brindar su servicio a pesar de las restricciones que tenemos con piezas, combustibles, sobre todo combustibles en los últimos días. A pesar de toda esa situación, hay un total compromiso de todos los trabajadores. El viceministro de Transporte visitó también la terminal municipal de Ómnibus, una obra que lleva tres años en construcción en Niquero, sin concluir la ejecución de la misma. Estamos recorriéndonos, viendo, esclareciéndonos de todo el proceso que lleva un tiempo ejecutándose. Nosotros como organismo vamos a acompañar al territorio en tratar de apoyar e impulsar para lograr que ese proceso concluya, apoyando con el financiamiento y otras cuestiones que sean necesarias desde el punto de vista metodológico como organismo. Durante la visita a Niquero del viceministro de Transporte, Marcos Bermúdez de la Torre, el directivo debatió sobre la implementación de nuevos servicios, el uso eficiente de los recursos, en especial el combustible y el cuidado de los medios de transporte. Los trabajadores del sector explicaron las dificultades que enfrentan por la falta de neumáticos y baterías para mantener activo el parque automotor del territorio. Hortensia Cardellán, para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.